¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, unidos a nuestras más profundas raíces y tradiciones, levantamos nuestra petición de amor. Junto a nuestra Madre, venimos al banquete del Hijo. Sobre este altar, en medio de esta plaza, Dios nos regala el don de su palabra y nos prepara un alimento de salvación en la ofrenda de Cristo, el único Salvador. Al participar de esta mesa, Dios nos recrea la vida y nos hace verdaderos hermanos, sin importar las diferencias culturales y las fronteras. En esta noche, representamos a todos los cristianos del norte de Chile, y más aún, representamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que busquen el encuentro con el Señor Jesús. Nos unimos a ellos, a través de la radio, la televisión, las redes sociales, y a otros medios electrónicos. Este santuario, corazón espiritual del norte grande, nos acoge y nos invita a abrir con María nuestro corazón a Dios. A ella le pedimos que presida la nueva evangelización, porque tiene en sus brazos a quien es siempre en novedad, su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mientras en el mundo, en nuestra sociedad, todos los poderes se caen a pedazos, nuestro santuario se sostiene más fuerte cada vez. ¡Eres María! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Que está con nosotros, jugando con los mujeres! ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 ¡Viva la Vir Aquí estamos nuevamente en esta planta En esta noche se convierte en un gran santuario Para celebrar a la madre del Señor ¡Viva la Virgen del Carmen! Esta noche se hizo mi pieza Un reoche muy grande Arriba los pañuelos Los dos, las manos Y poderlo conocer De los que van los corazones Para poderlo comer Darle comer a la piel De vida que quiere ser Ayudarnos a ustedes Para estar cerca de ellos ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cristo, tempiedad de nosotros, Cristo, tempiedad de nosotros. Señor, tempiedad de nosotros, Señor, tempiedad de nosotros. Señor, tempiedad de nosotros, Señor, tempiedad de nosotros. Piedad, piedad de nosotros. Señor, tempiedad de nosotros. La gloria de nuestro Dios. Señor, tempiedad de nosotros. Señor, tempiedad de nosotros. Señor, tempiedad de nosotros. Señor, tempiedad de nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! 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 Oremos. Dios y Padre nuestro, Dios de misericordia, concédenos por la intercesión de la Virgen María que invocamos bajo el título del Carmen de la Tirana y cuya gloriosa memoria hoy celebramos, a hacernos dignos de participar como ella de la plenitud de tu gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 A la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. Porque Dios miró en mí, la bajeza de su sierva, desde ahora en adelante siempre me dirán dichosas. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes maravillas, obras que hizo por mí, santo es el Señor mi Dios. A la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencia. Con su brazo hace proezas, dispersó a los soberbios. Él derriba poderosos y enaltece a los humildes. Saci a todos los hambrientos y a ricos de cada cielo. A la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. A la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. A la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. A la grandeza del Señor, en Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. En Él se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. El Señor Jesús se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. El Señor Jesús se nos hace presente en su Evangelio. Él es la buena noticia de Dios, la palabra hecha carne en el seno de María para nuestra salvación. Palabra que anima la marcha de su pueblo en medio de todas sus penas y esperanzas. Jesús es quien nos habla en el corazón de esta plaza. Acompañemos esta palabra que viene desde el centro de la plaza, que resuene y se grave en nuestro corazón. Virgen de la tirana pura y hermosa, como un montón de rosa por la mañana, como un montón de rosa por la mañana. Aleluya 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 ¡Hoy que nos encontramos todos unidos! Hoy que nos encontramos todos unidos Escuchemos la palabra de nuestro Señor Escuchemos la palabra de nuestro Señor Aleluya Aleluya Todos cantamos en esta noche Aleluya 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 Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Que estas palabras se graben en lo más profundo de nuestro corazón Tus palabras Señor con espíritu y vida Todos cantamos en esta noche Aleluya 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 Enseñanos, Señor, a tener un corazón dispuesto Recoja estas palabras que son para nosotros, mi hija Enseñanos, Señor, mi hermano, mi Señor Enseñanos, Señor, mi hermano, mi Señor Enseñanos, Señor, enseñanos Hermanos y hermanas, aclamemos la palabra del Señor ¡Canta Aleluya! Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José el nombre de la virgen era María el ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate llena de gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntó que podía significar ese saludo pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? el ángel le respondió el Espíritu Santo el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque nada es imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que se haga en mi según tu palabra y el ángel se retiró palabra del Señor Aclamamos la palabra del Señor en esta plaza con los impuestos la patata, los pasuelos los banderos aclamamos la palabra de vida en la plaza palabra de vida en la plaza La palabra de vida en la plaza ¡Gracias! 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 Bienvenidos hermanos y hermanas Al comenzar el día 10 de julio esta fiesta, les recordaba que no hacía mucho, miles de ojos se habían vuelto para mirar en el cielo el magnífico espectáculo de un eclipse de sol, ante el cual espero los creyentes hayamos podido rezar algo parecido a lo que rezaba el salmista en el Salmo 18 que nos dice, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos Hoy, cuando llegamos al momento tan esperado y tan preparado, cuando en esta noche avistamos el alba del 16 de julio como obispo, quiero invitarte a que nos gocemos con esta verdad En estos días, el cielo nos ha mirado a nosotros Si hermano, hermana, en estos días y en los que quedan por delante, la mirada compasiva y misericordiosa de Dios nuestro Señor La mirada dulce y tierna de María la Virgen se han vuelto hacia la tirana, donde un pueblo creyente ha llegado para expresar y vivir su fe El cielo ha visto que hemos dejado nuestras casas, escuelas, ciudades, trabajos Cada uno ha cambiado sus actividades para llegar a esta pampa, donde un santuario nos acoge Donde nos sentimos pueblo de Dios, iglesia del Señor, donde nos sentimos hermanos En el santuario hay un altar y un sagrario, donde Dios se ofrece por nuestra salvación y se hace cercano Junto al altar del Dios que nos salva, en el santuario los creyentes encontramos la imagen tierna de la Virgen que nos muestra a Jesús y nos lo entrega Su gran preocupación de madre es que acojamos a su hijo y que pongamos todo nuestro interés en hacer lo que él nos diga El cielo en estos días ha contemplado que al llegar a este santuario hemos rezado como nosotros sabemos hacerlo Se ha bailado al igual que el rey David, que no sentía vergüenza de que su gente le diera a bailar ante el arca de la alianza Se ha bailado como el bautista en el seno de su madre, que saltó de alegría ante la llegada de Jesús en el vientre de María Sí, hemos rezado haciendo en canso entonces de lo que nos dice el Salmo 149 Celebren al Señor, alaben su nombre con danzas, que los fieles salten de alegría y hasta en sus lechos canten jubilosos Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es sublime, su grandeza está por encima de los cielos y la tierra Así se reza aquí en la tirana, ante el Señor y su madre bendita Junto a esta oración hecha de música y de baile, está la oración hecha con una mirada de confianza a la imagen de la madre Una mirada a veces de segundos, una fila en la cual esperaste tanto rato para contemplar unos segundos la imagen de la Virgen Y te emocionaste y te bastó y te llenó de alegría Has rezado quizá con una lágrima que asoma nuestros ojos y que expresa la emoción del creyente que sabe que sólo no está Rezamos musitando las plegarias aprendidas de niños y rezamos dando rienda suelta a los sentimientos del corazón Que hacen surgir plegarias agradecidas en un murmullo o gritos de confianza en medio de nuestros dolores y penas Hemos rezado a solas y rezamos en comunidad Dios nuestro Señor, la Virgen, los ángeles, los santos Sin duda han mirado con cariño todas estas expresiones de fe Y de alguna manera podemos decir que hemos consolado el corazón del Señor y de María Que han visto que todavía y a pesar de todo hay fe en tu vida En cada uno de nosotros hay fe en este norte Señor, todavía hay hombres y mujeres, familias que creen en la fuerza y el poder de tu evangelio Hay un pueblo que te dice gracias por tu misericordia Hay un pueblo que en medio de tantas situaciones personales de nuestra sociedad o de la misma iglesia Que parecieran como quitarnos la esperanza y la confianza Pero aquí está este pueblo, en la tirana Que te vuelve a decir junto con Pedro el pescador ¿A quién otro vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna El cielo nos mira y se goza Sí, se goza con las familias que en estos días están más unidas que nunca Compartiendo el pan en aquella mesa en que nos apretamos para que nadie quede fuera Compartiendo la fe en el santuario Compartiendo la vida en el encuentro y el diálogo Lleno de cariño que aquí en La Pampa se prodiga El cielo ha mirado el trabajo y empeño de tanto tiempo En las comunidades de bailes religiosos Que con sacrificio y constancia han preparado su visita a la madre Y que han esperado con emoción el momento de llegar ante la imagen bendita Han bailado con calor o con frío Pero con un corazón henchido de emoción Porque se saben mirados y escuchados por la madre del Carmelo El cielo ha mirado el trabajo de los consagrados Que hemos querido acompañar de cerca Viviendo nuestra consagración y ministerio Celebrando, predicando, animando, escuchando, consolando Y aprendiendo de la fe perseverante de ustedes hermanos En estos días el cielo ha mirado El trabajo de tantos jóvenes y adultos Que han dado lo mejor de sí Para hacer que todos podamos gozar De celebraciones hermosas De espacios tranquilos De lugares y espacios especialmente adornados Para que estos días en la tirana Tengan algo de cielo El cielo ha mirado El trabajo de autoridades De servidores públicos De carabineros Que han procurado Que podamos en orden Y con toda la comodidad Y tranquilidad posible Hacer de esta pampa Nuestro hogar El cielo ha mirado Una comunidad que ha vivenciado Que es posible ser feliz Con no tantas cosas Y que somos felices Compartiendo Y sirviéndonos unos a otros El cielo ha visto el milagro Que pueden lograr una fe vivida Una fe que nos hermana Que nos hace sentir La dignidad inmensa Que tenemos en nuestras almas Somos hijos amados de Dios En quien Él quiere complacerse El cielo nos ha mirado Los que ya tenemos algunos años Nos acordamos cuando nuestros padres O abuelos nos advertían En aquellos momentos En que quizá nos portábamos mal Mira que Dios te está mirando Su fe y su amor Nos recordaban una verdad Que nosotros hemos experimentado En estos días Ellos quizá lo hacían Para que el temor ante esa mirada Nos llevara a dejar de hacer el mal Que estábamos realizando Y fuéramos mejores Hoy te quiero recordar Que Dios siempre nos ve Y que nada de lo nuestro Ni de nuestras acciones Le es indiferente A Dios le importan Tus alegrías Tus proyectos A Dios le importan Tus penas A Dios le importa La vida de cada uno De nosotros Sí Quiero recordarte también Que la mirada de Dios Siempre es misericordiosa Quiero recordarte Que Él se alegra Y llora también Con nosotros Dios se alegra Con nuestros triunfos Y logros Que son bendición De Él Se alegra Cuando nos ve luchando Y esforzados Por ser mejores Por no dejarnos vencer Por el mal Que nos oprime Se alegra Cuando nos ve Que lo buscamos Y que el ideal Del reino de Dios Es el ideal Por el cual luchamos Sin perder la esperanza El Dios que nos ve Llora también Cuando nos ve Caídos en nuestro pecado Cuando nos ve Fríos e indiferentes Cuando nos ve Rechazando su mano Que nos levanta Cuando nos ve Desesperanzados Cuando nos ve Queriendo Acomodar la fe En Jesús Ahí en Yesemaní Dios lloró Por nuestras infidelidades Y Dios llora Al ver el sufrimiento De tantos inocentes Dios Hoy llora también Con los migrantes Que salen de sus países Buscando posibilidades Que a veces Se les hacen esquivas Dios llora Al ver el sufrimiento De tantos inocentes Al ver con amor De padre Lo que nosotros No vemos Con ojos de hermanos A tantos Que están ahí A la orilla Del camino De nuestras vidas Y nosotros Pasamos de largo Dios llora Pero confía Porque con la fuerza De su espíritu Nos sigue moviendo Al bien Dios ve Y espera Respuesta Dice el Salmo 139 ¿A dónde escaparé De tu presencia Señor? Aunque diga Que la oscuridad Me oculte de ti Señor Que la luz Se haga noche En torno a mí Pero Señor Si la luz Y la noche Son lo mismo Para ti Si Nuestra vida Está siempre Ante la mirada De Dios Y esto te lo recuerdo Para que al volver A nuestras tareas Nosotros Que nos hemos sentido Mirados por el cielo En estos días No olvidemos Que Dios Nos ve siempre Que nos vea Entonces Luchando Por ser Creyentes Fieles Hombres Y mujeres Orantes Apostólicos Transmisores De la fe Las familias Y ambiente Donde nos Movemos Que Dios Nos vea Rezando Que Dios Nos vea En la misa Del domingo Que Dios Que Dios Nos vea Gozosos De sabernos Cristianos De sabernos Iglesia Que el Señor Nos vea Esforzados Cada día En el cumplimiento De nuestras labores Que nos vea Cuidando el amor Y respeto En nuestros hogares Que los vea A ustedes Esposos Fieles Y cariñosos A ustedes Como hijos Respetuosos Que nos vea Como trabajadores Honestos Estudiantes Esforzados Ciudadanos Responsables Y comprometidos Que nos vea Como personas Acogedoras Con todos Hoy Con los que Llegan De lejos Que el Señor Nos vea Capaces De dar Pasos De encuentro De perdón Y reconciliación Si hermanos Y hermanas El cielo Nos ve Siempre La fe Es un cruce De miradas Llenas de confianza De las nuestras De nosotros Que peregrinamos En esta tierra Sabiendo que Necesitamos Unos de otros Y que necesitamos De Dios Y de un Dios Amoroso Que confía En las cosas Grandes Que nosotros Podemos hacer Si nos dejamos Guiar por Él Confiemos Siempre En Dios Esperemos Siempre En su misericordia Hermanos Y hermanas Al volver A nuestra casa No olvidemos De que De portarnos Como Dios Quiere De no No olvidar Que Dios Nos ve Dependen Muchas cosas Grandes Para la iglesia Para el mundo Para nosotros Mismos Que la Virgen Santa La que siempre Se dejó Mirar Por Dios La que La que nunca Se escondió De Él La que Supo Responder A la confianza Que Dios Le tenía Ella Que ahora Le contempla Gloriosa En la eternidad Nos ayude Nos ayude A no perder De vista Las palabras De su Hijo Jesús A saber Ver Las maravillas Que Dios Hace Con nosotros A la Virgen Santa Le pedimos Que ella Ruegue Por nosotros Para que Podamos Tener una Fe Grande Una Fe Que nos lleve A ser Agradecidos Con Dios En los Momentos Prósperos Una Fe Grande Que nos Lleve A no Soltarnos De Dios En los Momentos Difíciles Una Fe Que nos Lleve A caminar Siempre Bajo Su Mirada Amorosa Amén Amén Recer Hermanos Para que Trayendo Al altar Los gozos Las alegrías También Los dolores Y las Preocupaciones De cada Día Nos Dispongamos A ofrecer El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba De tus manos El sacrificio Para la Avanza Y Gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y de toda Su Santa Iglesia Recibe Padre Los frutos De nuestra Tierra Y del Trabajo De este Pueblo Que se Acoge A la Protección De la Madre De tu Hijo La Virgen Del Carmen Haz Que la Ofrenda De estos Dones Por la Intercesión De nuestra Protectora Nos Una Más Y Más En el Misterio De Cristo Tu Hijo Y Nuestro Redentor Que Vive Reina Contigo Por los Siglos de los Siglos Alabemos Bendigamos Al Señor Nuestro Dios El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Que Hemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Y Glorificarte Como Es Debido En Esta Celebración De La Virgen María Porque Ella Al Aceptar Tu Palabra Con Su Corazón Inmaculado Mereció Concebirla En Su Seno Virginal Y Al Dar A Luz A Su Propio Creador Preparó El Nacimiento De La Iglesia La Virgen Aceptando Junto A La Cruz El Testamento Del Amor Divino Nos Adoptó Como Hijos A Nos Nos Nacidos A La Vida Sobrenatural Por La Muerte De Cristo La Virgen Unida A Los Apóstoles En Espera Del Espíritu Santo Prometido Asoció Su Oración A La De Los Disípulos Y Se Convirtió En Modelo De La Iglesia Que Suplica Elevada Ahora A La Gloria De Los Cielos La Virgen Nos Acompaña Con Amor Maternal Y Con Bondad Protege Nuestros Pasos Hacia Hacia la Patria Del Cielo Hasta Que Llegue El Día Glorioso Del Señor Por Eso Con Todos Los Ángeles Y Los Santos Te Alabamos Cantando Cantando el himno De tu gloria Y diciendo Que Canto Sant 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 Es El Señor Todos cantemos Dios, Dios y Dios, y Dios, viene entre su gloria, el cielo y la tierra, ojalá en el cielo, ojalá en el cielo. Bendito es el que vienes en el nombre del Señor Bendito es el que vienes en el nombre del Señor Bojará en el cielo sana Bojará en el cielo Todos cantamos Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Todos cantamos Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes En el quinto es maje ... ¡Gracias! 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 El Señor Jesús está aquí Este es el misterio de la fe ¡Santo, santo, santo es el rey! ¡Santo, santo, santo es el rey! ¡Santo, santo es el rey! ¡Santo, santo, santo es el rey! ¡Santo, santo es el rey! ¡Santo, santo es el rey! ¡Santo, santo es el rey! ¡Santo es el rey! ¡Santo, santo es el rey! ¡Santo, santo es el rey! ¡Santo es el rey! ¡Santo es el rey! ¡A que con fuerza proclamemos esta oración! Oración que ustedes, hermanos, sellarán con su potente. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Todos cantamos bien! Amén. 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 Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza, vamos a rezar Les invito a que nos tomemos de las manos Somos toda la gran familia de Dios Estás con tu familia, con tus amigos Quizás a tu lado alguien que no conoces Pero peregrinos como tú Y amantes del Señor y de la Virgen como tú Todos, familia de Dios Y elevando nuestras manos al cielo Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Salve, que sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras presas Como también nosotros perdonamos a los que sufren No nos dejes caer en la tentación Libranos de todos los males, Padre Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador El Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas Momento grande en nuestra celebración Momento para abrazarnos Abraza a quien está a tu lado Pero también abraza a los que están lejos Porque están en otra ciudad Porque no pudieron venir Y abraza también a aquellos que tenemos lejos Aquellos con los cuales no queremos mucho que ver También hoy día les queremos abrazar Que la paz del Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu En esta noche del Carmen Compartamos un saludo de paz ¡Adiós! ¡Buenos, Señor! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero tenemos el Dios Tú te pidas El temedor del mundo El desgastro Lo desgastro de los ojos un lleno de Dios tu querido el pecado del mundo el pecado del mundo de los ojos un lleno de Dios 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 es Jesús el sagrado banquete de amor que se nos da como alimento en el camino y en esta noche de fiesta nos invita a hacer comunión con Él los ministros irán repartiendo la comunión en los distintos lugares de la plaza Número 2 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 en tierra del polinico y en ese circo del meñador. Ya no lo puedo ser, no solo para que no soy, y sirve de lo que mande, eso no es adoración. Abre, venido a su madre, no tiene ningún valor, por eso no va a fijarnos, a la pobre del Señor. Si vas o cantando besos, mejor que las ven en corazón, soy de la vida en silencio, 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 de la vida en silencio. Una vez más, volvamos a renovar nuestra alianza con Jesús, y con María en este santuario. Renovemos nuestro compromiso de seguimiento al Señor, junto a la carmelita, fieles rojas y todos los que nos hemos reunido, para celebrar al Señor. Número 13, Número 13 en la onda. Soy una voz en el desierto, que me habla con temor y amor, es la voz de la carmelita, que nos hace una invitación. Soy una voz en el desierto, que me habla con temor y amor, estamos en la carmelita, que nos hace una invitación. ¡Todo! ¡Tienes rojas! Tienes rojas y morenas, cuya casa promesión. La caracal, la lluvia, 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 la lluvia. La lluvia, 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 la Y una vez más, aquí en este santuario, bendecimos al Señor, con la Virgen, queremos alabar a Él. Hermano, hermana, canta y baila conmigo. Hoy, los hijos de Dios, de su arena, que te verá la reina del Papa Luján. Hoy te aclamamos, Padre del Carmelo, colorada en mi tierra de pampa y de ná. Hoy, los hijos del norte se alegran, de tener a la reina del Papa Luján. ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, nos preparamos ahora para recibir la bendición del Señor. Recibe la bendición que Jesús el Señor te va a dar. No se Frecje, además nos preparamos ahora para recibir una bendición para servir esta�eurs. Coensos Nấom Gragón, nos preparábamos para los que construyremos en el Centro de Salmo. Gracias. 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 Gracias.